Ella es María. María se casó con José en México en 2016. Ellos ahora tienen dos hijos. Ahora son una familia, pero hay un problema. José vive en Carolina del Norte y María vive en Guanajuato. Viven a más de 3.270 kilómetros de distancia. María nunca ha estado en los Estados Unidos. José es ciudadano y se acercó a nosotros en Carolina del Norte para saber cómo podría traer a María y a sus hijos a vivir con él. El 6 de diciembre acompañamos a María hasta Ciudad Juárez para su entrevista y este fue el resultado. De Guanajuato, municipio de Cortoza. Empecé al principio un poco nerviosa porque no sabía lo que me iban a preguntar y si iba a ser aprobada. Me hicieron unas cuantas preguntas para ver si estaba diciendo la verdad o mentira y me hicieron jurar para ver que iba a contestar con la verdad y salió todo bien. Pues sí me siento nerviosa y a la vez muy feliz porque ya vamos a estar todos juntos, mis hijos con su papá y con mi suegra y ya vamos a estar todos. Sí, sí fui aprobada porque así ya puedo ir y venir a donde quiera. Pues sí que estoy muy feliz porque ahora sí voy a estar junto con mi esposo y mi esposo con sus hijos. Gracias por ver el video.